¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una nueva edición de Auto 060 aquí en Cristina Radio Network. Y que bueno, vamos a empezar ahora con la entrevista que tuvimos aquí con Cristian de la Fuente y con David Mondragón de la Ford en el Ford Summer Spectacular aquí en Miami Beach. Aquí con David Mondragón y Cristian de la Fuente con el nuevo nuevo campaign. Un campaign de la Ford, como ir a los movies, ¿verdad, David? Exactamente, como ir a los movies. Estamos muy emocionados por eso. Y Cristian ha hecho un trabajo increíble en los movies. Y Cristian, has estado con Ford en un tiempo. ¿Has visto algunos comerciales? ¿Cuáles son los comerciales? Sí, ha sido más de tres y medio años. Y es genial porque hemos hecho diferentes comerciales, diferentes campañas. Pero de todas las que hemos hecho, creo que estamos muy orgullosos de este uno porque es diferente. Y como David estaba diciendo, es algo que, ¿verdad, podemos hacer este tipo de comerciales? Y podemos seguir haciendo esto siempre y siempre intentando entretener a la gente y les sorprender a la gente con no solo las características de nuestras caras, sino también con la forma de contar las historias y cómo les mostrarnos esas características. Sí, y en este caso, esta campaña es basada en la revista. Están películas, pero en realidad, películas. Y yo estaba diciendo, David, antes de empezar la entrevista, a veces los comerciales son en español o en inglés y no traducionan bien. Pero este es un filme, así que es lo mismo en cualquier idioma. Bueno, estos son trailers de la película. Si quieres ver la película, más que ver la película, si quieres experimentar la película, vas a ver a Ford y luego vas a experimentar la película. Exacto, así que eres el star de la película, en un modo, ¿verdad? Sí. En la Ukraine, en Europa, y luego. Entonces, David, una gran producción, ¿no? Dijiste que hay 14 spots, y ¿dónde se va a ser show? Hay 14. Creo que la diferencia entre los spots que hemos hecho con Christian antes, que son más regionales, en Miami, New York, California, high-density Hispanic markets. Estas son nacionales, así que vamos a mostrarlos en todos los mercados en el país. Así que la exposición va a ser muy grande. La inversión para nosotros es muy grande. Este es nuestro mayor campaña de la semana. Y hay 10 Englishes y 4 Hispanices y 4 en español. Así que, también, hay un nacionales advertenimiento para nosotros. Sí, así que van a ser en la película, ¿no? Sí, vamos a ver en la película, ¿no? Sí, vamos a ver en la película, ¿no? Sí, vamos a ver en la película, ¿no? En 90% de las películas de la película en el país. So, when you go to a movie this summer, you're going to see these ads. Sí. Ok, Christian, vamos a hablar un poquito en español. Decías en la presentación que empiezas a trabajar con Ford hace tres años y medio, y ahora manejas un Ford, ¿eh? Sí, bueno, en los primeros comerciales que hacíamos, que era Swap Your Ride y otro tipo de comerciales, a la gente le cambiamos el carro y yo les contaba todas las ventajas que había de manejar un Ford, y me daba cuenta que esas cosas en mi carro no las tenía. Y ahí fue cuando, cuando después de, a los tres, cuatro meses de trabajar, decidí cambiar mi carro y hoy tengo un Ford y manejo un Ford. ¿Cuál Ford? Tengo un Shelby. Ah, un Shelby, ah, sí, lindo, ¿eh? Sí. Y ahora, para el año próximo, me imagino que lo vas a cambiar, ¿no? No, me gusta porque tengo el modelo que es clásico, el próximo año va a cambiar y quiero tener uno. Bueno, vas a tener dos, me parece. Y tengo, y tengo, y tengo un Shelby de la era de Carroll Shelby. Oh, wow, increíble. Pero el año próximo, el 50 aniversario, el Mustang, seguramente. No, no lo puedo cambiar porque el carro ya es de mi hija. Yo le le daban a él. Está el série de lo que pasa, no lo puedo dejar. Yo tengo que no dejar. Sí, flying, claro. tenemos un gran producto para ellos y estamos realmente intentando encargar la advertencia para poder hablar con ellos y especialmente embracer la comunidad también. Bueno, muchas gracias David y Cristian. Muchas gracias por el tiempo y saludos y felicidades. Gracias, gracias.